Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy os traigo un vídeo muy completo de actualidad, noticias e información acerca de Magic Arena y de una noticia súper importante que imagino que ya muchos sabréis y es que el 26 de septiembre, con la salida de la nueva colección El Trono del Drain se acaba la beta cerrada, abierta, la beta abierta de Magic Arena De hecho iba a decirlo, la beta cerrada acabó exactamente hace un año con la salida de Gremios de Ravnica y justo hace dos años nacía Magic Arena en formato beta cerrada Es decir, más o menos a finales de 2017 salió una beta cerrada de Magic Arena y la gente solicitó entrar en ella para empezar a participar en el desarrollo del juego Muchos de ellos lo consiguieron, yo fui uno de ellos, pudimos jugar durante ese primer año Pero cuando llegó septiembre de 2018 y salió Gremios de Ravnica nos resetearon las colecciones, es decir, las colecciones se pusieron a cero nos devolvieron todas las gemas que hubiésemos gastado con dinero real y empezó, digamos, lo que es la beta abierta en la cual ya todos hemos podido participar tranquilamente ¿No? De acuerdo, pues este 26 de septiembre se acaba esa beta abierta y empieza el juego oficial ¿Qué significa eso? Pues que oficialmente el juego estará lanzado y por tanto está completo ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que esperar para estos últimos días antes de la llegada del fin de la beta abierta de Magic Arena un montón de novedades, noticias y cosas que tienen que meter al juego porque como ya sabéis, Magic Arena está muy bien, estamos muy contentos con Magic Arena pero es cierto que le faltan muchísimas cosas así que... y tiene muchos problemas y bugs y fallos y cosas que mejorar Entonces, ¿qué significa esto? Significa que de aquí al 26 de septiembre o el 26 de septiembre van a implementar un montón de novedades que ahora voy a ir comentando, ¿vale? Ahora vamos a hacer una pequeña enumeración de ellas y va a ser increíble, o sea, este septiembre va a ser increíble, este otoño lo vamos a pasar genial o, por el contrario, lo van a dejar como está, lo van a lanzar de cualquier manera y entonces las quejas de la gente ya van a estar fundamentadas porque ya no es una beta Antes todos los fallos, todo lo que faltaba, pues tenías la excusa de la beta pero a partir del 26 de septiembre ya no hay excusa o sea, el juego ya tendría que estar completo Vale, así que vamos a ir por partes Vamos a hacer primero una pequeña recapitulación de algunas cositas que ya sabemos del juego, tanto de Magic en general como de Magic Arena en particular y luego nos centramos en el tema de la beta abierta el fin de la beta abierta, ¿vale? Lo primero, de lo único que se habla últimamente es de la rotación Ya sabéis que aquí está más o menos este gráfico explicado Este gráfico de aquí está más o menos explicado Cuando llegue el 26 de septiembre las cuatro colecciones más antiguas saldrán del formato estándar no serán legales y no se podrá jugar con ellas en estándar que es el formato principal de Magic Arena Estas colecciones son Ixalan, Rivales de Ixalan, Dominaria y Colección Básica 2019 ¿De acuerdo? Bien, esas son las colecciones que rotarán fuera de estándar ¿Cuál será el nuevo estándar que tendremos a partir de ese día? Pues serán las colecciones de ahí en adelante Es decir, Gremios de Ravnica, La Lealtad de Ravnica, La Guerra de la Chispa Colección Básica 2020 y El Trono del Drain, que es la nueva colección Después del Trono del Drain, pues en enero saldrá una colección que ahora hablaremos de ello pero que tiene nombre en clave Baseball Luego en mayo saldrá Cricket Y luego en julio del 2021, pues saldrá... Del 2020, perdón Saldrá Core Set 2021 Es decir, Colección Básica 2021 Luego hablaremos de estas tres colecciones, ¿vale? Porque hay cositas que decir Hay que decir incluso algo de la siguiente De la de septiembre, octubre del año que viene, ¿vale? Bien, este es un poco el libro de ruta para los próximos meses Las colecciones que rotan fuera de estándar no serán legales en estándar Pero serán legales en un nuevo formato llamado Historic Que incluirá todas las cartas jamás editadas en Magic Arena Del cual también hemos hablado bastante Vamos a ir bajando por aquí un poquito Y aquí un pequeño resumen de lo que se nos viene encima 26 de septiembre Empieza el nuevo estándar, ¿no? Con el Trono del Drain, ya lo sabíamos No va a haber reseteo de colección Es decir, no van a poner las colecciones a cero Como hicieron con la beta cerrada justo exactamente hace un año Que nos borraron las colecciones, ¿de acuerdo? Eso sí, te devuelven todo el dinero que hayas gastado Te lo devuelven otra vez y puedes volver a gastarlo Pero han dicho que no va a haber resets Esto ya se sabía que no iba a haber resets No iban a resetear ninguna colección Así que, perfecto Luego, comienza Historic, ¿vale? Historic es un comienzo no oficial, ¿de acuerdo? A partir del 27 de septiembre En modo jugar Es decir, en partida amistosa en Magic Arena Si tú entras con cartas que pertenecen al formato Historic Pero no estándar El juego te emparejará directamente con gente Que esté jugando con ese mismo formato Con formato Historic, ¿vale? No habrá sido lanzado oficialmente Pero ya el juego te empareja con gente Que esté jugando mazos históricos Aunque el formato en sí Aún no haya sido lanzado de forma oficial No sé si me he explicado Vale Se han hecho un montón de cambios a Historic Como ya comenté en un vídeo anterior Así que, ahora los resumiremos más adelante Bien, novedades guays Regalos Los regalos siempre están genial, ¿vale? Con la salida del 27 de septiembre Del Trono del Drain Han decidido mejorar los regalos Que nos estaban dando últimamente, ¿no? Así que Entre el 9 y el 27 de septiembre Va a haber un evento En el cual Cada dos victorias seguidas Nos regalan 200 puntos de experiencia Para nuestra maestría, ¿vale? Y conseguir regalos extras, ¿vale? Para alcanzar ese nivel 100 máximo Que se puede alcanzar de nivel de maestría Bien, esto está genial Porque si pensabais que no ibais a llegar Gracias a este evento Vais a poder llegar Dura 17 días el evento Va a ser un evento continuo Durante estos 17 días Y estad muy atentos Porque todos estos días Voy a hacer dos vídeos diarios Uno a las 12 de la mañana Otro a las 12 de la noche Horario de España UTC más 2 Bueno, pero dos vídeos al día Cada 12 horas va a salir un vídeo Resumiendo Con Vídeo diario normal Más Vídeo específico De mazos Preparados para este evento 2020 de estándar Que va a ser únicamente Con las colecciones Que tenemos en el actual estándar, ¿vale? Con las colecciones Que se quedan después de la rotación Ya me entendéis Y con las cartas del Trono del Drain Seis cartas Que nos regalaron En el evento anterior Del Trono del Drain Que no son muy importantes Yo creo que no se van a jugar mucho Pero bueno El 26 de septiembre Cuando entréis en el juego A partir de ese día Os van a regalar automáticamente Diez raras Aleatorias Las que sean Del estándar 2020 Que nos va a quedar Después de Después de la rotación ¿No? Incluido Trono del Drain Pero hay que haberse logueado Hay que haber entrado en el juego Antes de ese día Porque si no No te las dan Es una cosa un poco extraña Pero bueno Eso sí, ¿vale? Tienes que loguearte Antes del 26 de septiembre Y el 26 de septiembre Cuando te loguees Te darán esas 10 raras De ahí en adelante Si te logueas Quiero decir El 31 de diciembre Pues también te las dan, ¿vale? Bueno Te van a dar 10 raras La próxima vez Que te loguees Por primera vez Desde el 26 de septiembre ¿Vale? Es lo que quería decir Y han mejorado Las cartas que nos dan Con la maestría Los premios, ¿vale? Entre el nivel 1 Y el nivel 25 Antes te daban 12 sobres Y 2 orbes Lo han aumentado Lo han aumentado A 14 sobres Y 2 orbes Y además Otros 4 sobres de estándar Es decir Un sobre de Gremios de Ravnica Otro sobre de La Lealtad de Ravnica Otro sobre de La Guerra de la Chispa Y otro sobre de M20 Y además Otras 10 cartas infrecuentes Aleatorias extra Que me imagino Que podrán aumentar De infrecuente a rara E incluso a mítica Con una pequeña probabilidad Pero podrán aumentar Igual que estas 10 raras Pueden aumentar a míticas Con una pequeña probabilidad Me imagino que estas 10 infrecuentes Están bien Venga, seguimos hacia adelante Eventos Ya lo hemos dicho Entre el 9 y el 26 de septiembre Tenemos el evento Que cada 2 victorias seguidas Teodorga 200 de experiencia No tiene más premios No tiene más recompensas Pero lo podéis jugar infinitas veces Recompensas Las que acabamos de decir Han aumentado las recompensas De los primeros 25 niveles De maestría Han aumentado Bueno Nos van a regalar 10 raras aleatorias Además, ¿vale? Estas son las recompensas Y comienza Historic Al cual han hecho bastantes cambios Ahora lo vamos a resumir ¿De acuerdo? Aquí hay un pequeño resumen Sobre esto de Historic Vale Tema de Historic Bueno, antes de pasar a lo de Historic El preorder del trono del Drain Mucha gente pregunta Oye, ¿merece la pena pagar el preorder? ¿Merece la pena pagar esos 50 euros Por 50 sobres? Yo siempre digo que no ¿Por qué? Porque es prácticamente lo mismo Que comprar los contínuos normal En cualquier momento Yo en cualquier momento Puedo meter 50 euros Si me dan 45 sobres Eso en cualquier momento Cuando tú quieras, ¿vale? Si pagas 100 euros Son 90 y algún sobres 90 y no sé cuántos sobres 94 o 95 sobres Creo que son aproximadamente Es decir, no veo mucha ventaja Sí que es cierto Oh, me dan 5 sobres extras Por regalarles 50 euros Yo creo que esto es más bien el ansia En general los preorders En ningún juego Merecen la pena jamás Son solamente para los ansias La gente que es un ansia Si quiere ya decir Oh, ya me lo he pagado Ya como si lo tuvieses, ¿no? Pues para esa gente, pues sí Pero si somos un poco listos Estos 50 sobres por 50 euros No te aportan Más que 5 sobres extra de regalo Y si lo pensáis Con la cantidad de sobres Que os acaban regalando A lo largo de los 3 meses Merece la pena realmente Pagar anticipadamente Esos 50 euros O sea, te regalan Un Garruk Una carta Garruk O sea, te regalan Una carta de Garruk Del Plins Walker nuevo Y unas fundas De una galletita ¿Vale? Es cierto que te dan Un cosmético súper chulo Pero no sé A mí por lo menos No me merece la pena Y sabéis que yo Yo soy de los que Más pasta le va a meter A este juego Y de los que más dinero mete Y de los que más Intensivamente lo va a jugar De todos los que Estéis aquí delante Ahora mismo O sea que Estoy diciendo que no merece la pena Porque te van a regalar A lo largo de esos 3 meses Que va a estar el Trono del Drain Pues de regalo gratis En el juego Vas a obtener 100 o 200 sobres Del Trono del Drain Me explico Pues 100 sobres de regalo Más o menos típicos De que si de Ranked Que si de no sé qué De no sé cuántos 100 sobres gratis Regalados Y luego Cada 1000 de oro Que ganas También puedes comprar un sobre Yo lo que os recomendaría Si queréis meter dinero en el juego Es que juguéis limitados Compráis gemas Con esos 50 euros Y os ponéis a jugar Draft o sellados Y vais a abrir Vais a conseguir mucho 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 más Que 50 sobres Del Trono del Drain Vale A lo que iba El libro de ruta El Roadmap De Historic ¿No? El 26 de septiembre Se podrá jugar Tranquilamente En modo jugar Modo partida amistosa ¿Vale? Vais a poder jugar ya Si jugáis un mazo Con cartas históricas Os emparejarán con gente Con tal Con cartas históricas Las wildcards Las podréis intercambiar Por cartas históricas Sin ningún tipo de problema Al ratio habitual 1-1 Sin embargo Aquí viene La circunstancia importante En noviembre En 2019 No se sabe día exacto Se lanza oficialmente El formato históric Habrá una cola específica Dentro de Magic Arena Dedicada a Historic Tú entras directamente Partida histórica Y ya juegas histórico Con quien sea Van a salir Esto es importantísimo 15 o 20 Todavía no lo han dicho Con certeza Entre 15 y 20 cartas Nuevas Que no están actualmente En Magic Arena Que no salen En el Trono del Drain Históricas de Magic De cualquier colección De cualquier periodo De cualquier época Van a ser lanzadas En noviembre de 2019 Y que serán legales En Historic Esto es brutal Esto sí que realmente Es súper importante Es un cambio radical A lo que venían Haciendo actualmente En Magic Arena Y es una especie De guiño A vamos a editar Colecciones antiguas Vamos a sacar Cartas antiguas Vamos a hacer un Por ejemplo Me lo invento Pero a lo mejor Esto es un poco Como es posible Que hagan un Historic Horizons Es decir Una colección específica De 200, 300 cartas Dedicada a Historic Solo legal en Historic Como han hecho hace poquito En el formato Modern Que no está en Magic Arena Pero sí que es de Magic Físico Eventos especiales Para Histórico Eventos especiales mensuales De Histórico Y el problema El problema A partir de noviembre Craftear Es decir Cambiar comodines Por cartas históricas Vas a tener que pagar Dos comodines Por cada carta Lo cual es súper injusto Súper aberrante Súper extraño Nadie lo entiende ¿Por qué tengo que pagar El doble de comodines Para conseguir una carta De Historic? Esto es posible Que mate el formato Porque va a suponer Que hacerte un mazo histórico Sea el doble de caro De lo normal Yo creo que debería ser Al revés Que con un comodín Raro Por ejemplo Me diesen dos raras históricas Porque solo son legales En ese formato Y no en estándar No le veo sentido Pero bueno Y en diciembre En diciembre Se podrá jugar Rankeado ¿Vale? Ranked Partidas rankeadas Con ranking de Histórico Esto es muy importante También Historic va a ser un formato rankeado Es decir Le van a dar apoyo Va a ser importante Y además Vale Todos los trimestres Se van a abrir cartas A Historic Esas 15 o 20 cartas Trimestralmente van a salir Va a haber un evento especial Todos esos trimestres Para poder conseguir gratuitamente Algunas de esas cartas Lo cual está genial Y además va a haber Rankeado todos los trimestres Un mesecito Generalmente han dicho Que va a ser el último mes Del trimestre ¿No? Y eso es Además va a haber Un evento específico De Historic Todos los meses Aparte del mensual El último mes Que va a ser rankeado Que va a haber un evento especial Para conseguir las cartas nuevas Además Adicionalmente Un evento fijo Todos los meses Aparte de Pauper Singleton Y todos estos Que va a ser específico De Historic Más cosas Más cosas Más cosas Hay más noticias ¿Vale? Y aún no os he dicho nada Pero el final del vídeo Va a estar dedicado a ¿Qué le falta a la beta De Magic Arena? ¿Qué le falta al juego? Para que puedas decir Que realmente se acabó la beta Y es lo que yo espero Que digan el 26 de septiembre ¡Pum! Han revelado Los nombres De las próximas colecciones De Magic De Magic En general Hay veces de Magic Arena Pero no Son de Magic Voy a ampliarlo Para que se vea mejor Ya sabemos Que la primera colección De 2020 O sea Es decir En el primer cuatrimestre En el primer trimestre Perdón Primer trimestre De 2020 Vamos a volver A el plano de Teros Teros Beyond Death ¿Vale? Va a ser el nombre De la próxima colección Una colección Es decir Un plano En el cual ya estuvimos Hace unos años Y al cual Volvemos Siguiente O sea Esto va a ser como En febrero ¿Vale? Febrero de 2020 Mayo de 2020 Colección nueva Plano nuevo Ikoria Lair of Behemoths Han dicho Lo que sí que han dicho De esta nueva colección De la cual No sabemos nada realmente Porque es un plano nuevo Y tal Han dicho que va a estar Dedicada a monstruos Por ahí alguien en un comentario Dijo Pues habrá dinosaurios Ojalá 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 ¿No? Bien Luego ya sabemos Que en julio Iba a salir La colección básica 2021 Es decir M21 Que le han cambiado El logo No sé si lo sabéis Pero desde Desde Sexta edición Que salió En el 96 Si no recuerdo mal En el 97 1996 1997 Desde aquel momento Todas las colecciones Se han identificado Con un número Ya sea en letras romanas Porque sexta edición Era seis en números romanos Séptima edición Ya era un siete Siete en números Creo que es ¿Cómo se llama La numeración actual? ¿Arábica? ¿Puede ser? Bueno estoy muy seguro Octava edición Era un ocho Nueva edición Era un nueve Décima edición Era una equis Era otra vez Un número romano La décima edición Creo que La sistema de numeración actual Algún matemático Que me lo diga Que estoy muy mal Joder Que fallo más grave La numeración que tenemos Viene de los árabes Creo El sistema numérico Creo Undécima edición Hubo undécima edición Yo creo que A partir de hoy Ya no hubo undécima edición Sino que coincidió Con el año Puede ser Y lo llamaron M11 por el año 2011 M12 M13 Ahí se discontinuó Hasta Hasta M19 Creo ¿No? Es que ha habido Ahí algunos años Que no hubo colección básica Si lo sabéis Se cambió un poco El formato de los años Me estoy desnudando Yo solo aquí Vale Da igual No me rayéis No me rayo Mejor dicho que Os rayo yo a vosotros No vosotros a mí Lo que quiero decir Es que por primera vez En más de 20 años Va a haber un set De colección básica Que no es un número Ya sean letras romanas O no Sino que han puesto Este símbolo de aquí Que no es un 21 ¿De acuerdo? Son... Parecen pues dos cartas ¿No? Dos cartas Y una especie De círculo Que las envuelve No veo muy claro No sé si eso Tiene truco Tiene trampo Tiene algún significado Adicional Así que no digo Nada más sobre ello Pero Ya se ha revelado La colección Del año que viene La que saldrá En septiembre De 2020 Septiembre, octubre De 2020 Este año sabemos Que es En 2019 Va a ser El trono del rey Pues ya sabemos Que el año que viene La equivalente La que va a dar Pistoletazo de salida A digamos Al nuevo año Va a ser Centricar Rising No sé si lo llamaran El alzamiento De Centricar Algo por el estilo Centricar Es uno de los planos Más míticos Más queridos Más legendarios De la historia De Magic Y esta es la tercera vez Que llegamos a Centricar Si no me estoy rayando yo Vale Ya sabéis que Centricar Se ha caracterizado Porque en las ocasiones previas Nos trajo Fetchlands ¿Qué son las Fetchlands? Las Fetchlands Son unas tierras Que sacrifican No dan maná Pero si las sacrificas Te puedes buscar Una tierra De tipo De tierra básica De dos colores Distintos De dos tipos distintos Por ejemplo Azul negra O verde roja Te puedes buscar Entonces por tanto Con la azul negra Te puedes buscar Isla o pantano Y por tanto Como las Shocklands Que tenemos actualmente En estándar Son de tipo Tierra Isla O de tipo De tierra Pantano Te puedes buscar Esas tierras dobles Entonces las Fetchlands Son muy muy poderosas Por ese motivo Te ayudan a buscarte O tierra básica Si es cierto Te puedes buscar Una isla O un pantano Pero Históricamente Las Fetchlands Han sido súper poderosas Porque te has pedido Buscar esas Shocklands Esas tierras dobles Que cuentan como isla Y como pantano Por poner un ejemplo Cualquiera entre ellas Así que volvemos a un plano Súper querido Es tan importante Esta vuelta a Sendikar Como fue el año pasado La vuelta a Gremios Con Gremios de Ravnica O sea A Ravnica Perdón Con Gremios de Ravnica La Alta de Ravnica Así que bueno Noticias muy importantes Bien Ahora Vamos a la cuestión Final de este vídeo A lo que estaba Por la razón real Por la que lo he hecho Realmente Todo lo anterior Ha sido para situarnos Ver un poquito El actual Estado Del juego En general El futuro Del juego También Ahora vamos a lo importante Magic Arena Acaba su beta abierta El 26 de septiembre Lo cual significa Que pasa a ser un juego Lanzado oficialmente ¿Qué le falta al juego Para que yo considere Y yo creo que la mayoría Para que consideremos Que está completo Y se pueda lanzar Pues sin duda Una de las cosas Más importantes Que le falta Es yo creo Crear una comunidad Es decir Clanes O como lo quieran llamar Un clan O una comunidad O algo interno En el juego Que te permita crear Un equipo O algo por el estilo Todos los juegos Digamos Multijugador online Tienen un clan Tienen clanes ¿Por qué? Porque eso hace que Crees comunidades Hagas amigos Tengas ganas de entrar Hacen que el juego Sea mucho mejor ¿Vale? Sencillamente En todos los sentidos Eso es lo más importante Yo creo que Deberían implementar Así que Ojalá Ojalá lo hagan Porque si no lo hacen La gente no va a estar contenta Va a estar descontenta Con este Con este tema Es una cosa fundamental Y yo creo que va a venir O sea Si no viene esto Va a venir otra cosa gorda Que voy a comentar a continuación Pero tiene que venir algo muy gordo El 27 de septiembre Para que puedan decir que El juego está lanzado oficialmente Primera cosa Los clanes De 20 30 50 personas Lo que ellos crean ¿Vale? Pero que podamos E incluso Esto quizás ya me estoy Yendo un poco de las manos A algún sistema Que introduzcan algún sistema Con el cual podamos Cambiar cartas Entre nosotros Sería la caña Sería genial Sería brutal Eso no creo que lo vayan a hacer Lo de intercambiar cartas Entre nosotros Pero lanzar los clanes Creo que sí Siguiente cosa Siguiente cosa Que le falta al juego Chat Hace falta un chat Para poder comunicarnos Entre nosotros No sé si os da cuenta Pero el juego está Diseñado Clarísimamente Obvio Muy obviamente Está diseñado Para que podamos Interactuar con él Como si fuese En un dispositivo Portátil Táctil No sé si me explico El juego está diseñado De esa manera Está pensado De esa manera Vamos al juego De hecho voy a abrirlo Voy a abrirlo Para que lo veamos mejor El juego está diseñado Para que sea como Un juego táctil Que tú pulses Una pantalla ¿Por qué? Se ve clarísimamente Los iconos son gordísimos Son gigantes ¿Cos hace falta Para un juego de ordenador Que se maneja con ratón Que este icono Sea del tamaño De media pantalla ¿Vale? Se ve clarísimamente Que es un juego O sea que es un diseño Muy amplio Y todo Muy visual Todo muy grande Y los botones Bueno pues aquí En una esquina Típico para que pulses Y tal O sea está pensado Para que lo manejes Con los dedos He pinchado donde no quería Sobres Mazos Pincho en este mazo Es muy distinto Al Magic Online Que está pensado Específicamente para ordenador ¿Veis? Las cartas son súper grandes Ocupan una gran parte De la pantalla Este formato Casi no hay formas de filtrar Está muy pensado Para que se pueda manejar Con un dedo Básicamente ¿Vale? O sea el juego Está diseñado Y pensado Exclusivamente Para Bueno exclusivamente Si prácticamente Fue una exclusiva Para dispositivos móviles Cuando se lanzó el juego Cuando se lanzó La beta cerrada Hace dos años Como decía Se dijo que iba a ser Para ordenador Y para dispositivos móviles Hace un año Cuando acabó la beta cerrada Y empezó la beta abierta A todo el mundo Dijeron que no Que lo de los dispositivos Móviles Táctiles y tal Que no Que al final eso Lo iban a tal Pero durante este último año Ha habido alguna pista En la cual Se ha visto una foto De un teléfono Ellos mismos lo han lanzado En plan publicidad De un teléfono Con el juego Magic Arena Dentro de él ¿Vale? Un dispositivo portátil Ya sea una tablet O un teléfono portátil Un teléfono móvil Entonces Sigue ahí ¿Qué pasa? A lo mejor El 27 de septiembre Dicen que van a lanzar El juego Para dispositivos móviles Android Apple Lo que sea Ojalá También sería Un notición bestial No sé por qué Me he ido al tema Al tema este No sé qué estaba diciendo Para haberme ido a este tema Al tema del dispositivo móvil O no móvil ¿No? El diseño del juego Y todo eso Vale, sí Vamos a lo siguiente Siguiente cosa Que le falta al juego Y que podrían implementar El 27 de septiembre Y que sería caña Torneos Ya no Sí, decís Ah, pero mira Hay eventos Puedo jugar un draft clasificatorio Un mazo cerrado Y no sé qué Un juego estándar Tal Hay eventos Hay eventos Que son permanentes Durante meses El draft O lo que sea No, no Yo digo torneos Que todos los días A las 3 de la tarde Empiece un torneo Con premios específicos De estándar Por ejemplo ¿Vale? Con premios específicos Y con un desarrollo Tipo torneo suizo ¿Qué quiere decir? Que no sea Como estos Que no sea A victorias O a derrotas No Y que puedas jugarlo De cualquier manera No Que sea por rondas Que haya por ejemplo 64 jugadores Y que te enfrentes Cada ronda A un jugador Las victorias Suman 3 puntos Los empates Suman 1 punto Las derrotas Suman 0 puntos Y que luego Que luego se haga Un top 8 al final ¿Vale? Por ejemplo Que el torneo sea A 6 rondas O a 4 rondas O a 5 rondas O a 8 rondas Y que luego haya un top 8 ¿Vale? Y que el top 8 Si que se dispute De forma alineatoria Directa O sea Un magic tradicional Un torneo De magic tradicional Y que los haya Todos los días O cada 2 días O que haya 2 o 3 al día O algo por el estilo Como se hace en Magic Online Torneos Torneos Y doy un paso más allá Torneos privados Que haya aquí arriba Una pestañita Que ponga Torneo Torneos Entres en esa pestañita De torneos Y te puedas apuntar A un torneo Que haya todos los días O crear torneo privado Por ejemplo Pagando Es que sería brutal Yo estaría organizando Torneos todos los días Para que los pudieseis disfrutar Por ejemplo Que yo pague 1000 gemas Y esas 1000 gemas Que yo pague en el torneo Se repartan en premios Entre los jugadores Por ejemplo Y estaríais Vamos Diríais ¿Qué me estás contando? ¿Podríamos llegar a hacer eso? Se podría hacer Hay juegos que lo hacen ¿Vale? Hay juegos que tienen Sistemas de ese estilo Que el host El host El patrocinador El creador del torneo Tiene que pagar Una cantidad de gemas O la moneda Que sea de ese juego Y luego Esos son premios Para los jugadores Me encantaría hacerlo Lo sabía ¿Vale? Yo regalaría gemas A la gente Para poder organizar torneos Porque sería un contenido Bestial para el canal Y sé que el canal Subiría como la suma Si pudiésemos hacer algo así Todo el mundo sería como loco Si yo regalase gemas O cualquiera Básicamente Entonces torneos privados Ya sea con premios Sin premios Lo que estaba diciendo Pero que yo pueda organizar Un torneo privado Con un código Que solamente podéis entrar Con ese código O que os pueda invitar O para el clan O para cosas del estilo Sería bestial Que hubiese torneos En Magic Arena Ya digo Sea simplemente Los que os he dicho al principio O incluso Torneos privados También sería algo bestial Así que yo diría Que básicamente Son esas las cosas Más importantes A día de hoy Que veo que le faltan al juego No sé si vosotros pensáis Que le puede faltar algo más Pero Si pensáis Alguna otra cosa importante De verdad Que le pueda faltar Me lo decís en los comentarios Lo ponéis Y bueno Lo hablamos Porque ya sabéis Que leo todos los comentarios Respondo a todos los que sea Alguna pregunta directa Respondo Siempre que me decís una pregunta directa O lanzáis una pregunta directa La respondo Porque no quiero que nadie Se quede sin su respuesta Si no preguntáis nada Y solo es en plan Un comentario random De un vídeo Pues a veces no respondo A veces sí Depende Pero que sabéis Que los leo todos Vale Lo que no quiero son Lo que no me gustaría ver O no penséis en Ah pero es que hay que arreglar El shuffler del juego Que no Ah tonterías El shuffler funciona perfectamente Es aleatorio Y sí En partida amistosa Si vais a jugar Y jugáis aquí En modo jugar En modo partida amistosa Es cierto que La mano inicial La mano inicial Está influida Por ciertos factores Para evitar el fludeo De tierras O que no salgan tierras En la mano inicial O lo que sea Eso es cierto Eso funciona así Y es para que Para que la gente Se frustre menos Vale Pero no si se frustran Pero luego a partir de ahí El juego es aleatorio Vale Lo he dicho mil veces Yo no he notado No he notado realmente Que funcione mal Es que es aleatorio Es que Es que la aleatoriedad La varianza Hace que una vez Un día Te salgan seis tierras seguidas Tres partidas seguidas Oh Es que en tres partidas seguidas Me he robado doce tierras Es posible La probabilidad Es del 0,8% Pues mira Has caído en ese 0,8% Pero que estemos Todo el rato llorando De las tierras Igual de mal Que me sale a mi Le sale al oponente Pero eso ha sido Toda la vida así En juego En el juego En magic físico normal El otro día Exactamente Esto tengo por aquí Últimamente Los mazos Porque estoy pensando Vender Mis cartas de modern Y las tengo aquí Puestas para ver si un día Me meto en Magic Art Market Y las pongo a la venta Entonces cuando tú juegas El magic físico Tú barajas y tal El barajeo que haces manualmente No es 100% aleatorio No es 100% aleatorio Porque tienes patrones A la hora de barajar No se mueve exactamente 100% aleatorio ¿Vale? Eso sí quizás Lo notemos distinto Entre el magic presencial Y el magic digital Que la frecuencia De las cartas y tal Que te salen tal Pues no es la misma O la cantidad de tierras Que robas O como las robas El orden Y ese tipo de cosas Notas como que es distinto ¿Verdad? Eso sí que se nota Y lo Lo puedo Lo puedo también yo decir ¿No? Pero nunca he visto A un pro De verdad En plan Luis Scott Vargas O Seth Manfield O Ray Duke O algo así Quejarse del Shuffler De Magic Arena ¿Por qué? Porque ellos Son buenos jugadores Entienden el juego Entienden que sale a Tor Y entienden que hay varianza Y que una vez sale de una manera Y otra vez sale de otra Y nunca jamás les he visto Decir una sola palabra En contra del Shuffler Solamente Veo ese tipo de frases O ese tipo de quejas A gente O nueva Que no está acostumbrada O a gente Que no acaba de comprender Cómo funciona Algo que es aleatorio Entonces no vengáis con llantos De Ah, tienen que arreglar el Shuffle Porque no funciona bien Porque... O tal No Vale Ahora que me acuerdo Yo quería hablar De cosas que tienen que implementar Cosas de desarrollo Del juego ¿Vale? Pero es cierto que Una cosa que sí tienen que mejorar Es el tema de los Payings Los emparejamientos En el modo jugar En el modo partida aleatoria O partida con... Partida anistosa ¿Vale? Mejor dicho Tienen que mejorar los Payings Porque si yo entro Con un mazo random malo ¿Vale? Malo Sin raras Sin míticas O con cartas malas Me gustaría que me emparejasen Con alguien con un mazo similar Porque entiendo que eso sí que es frustrante Que vosotros Los que estáis empezando Entréis con vuestro mazo Que os acabáis de montar Con las cartillas Que os han tocado de un par de sobres Y os teque a alguien Con un mazo tier 1 Que os aplaste Y os pasa por encima Eso sí que tienen que corregirlo ¿Vale? Eso es una cosa a mejorar Pero como no es una implementación Del desarrollo del juego No lo había puesto Entre mis quejas principales Bueno, aquí venga ya Que si no me enrollo muchísimo Voy a acabar el vídeo aquí Bueno, espero que el vídeo Os haya gustado Creo que es bastante importante Todo lo que he comentado De principio a fin Cosas que ya sabíamos El estado actual del juego Cosas que ya sabíamos Sobre el futuro del juego Sobre Historic Sobre las colecciones Y todo eso Y lo más importante ¿Qué le falta al juego? Dado a vida cuenta De que el 27 de septiembre Sale oficialmente Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego